Nos vamos a ver lo que sucedía con Lanús y Argentinos Juniors. Un Lanús que venía a igualar con Racing. Argentinos que llegaba como líder. El equipo de Ricardo Caruso era un barrio que quería conservar el liderazgo. Venía a ganarle al Boys, pero... ¿Qué pasó con el Dream Team de ese técnico que se recibió dentro de la cancha por usar esos jugadores que con poco hizo mucho? Lautaro Acosta se escapa por izquierda después de un pase de Santiago Silva. Le pide a muerte a la derecha el polio de Villanueva. ¿Qué equipo de Caruso? Lo estás esperando detrás de la esquina. Claro, vos lo estás esperando a tragar. Ahí lo vemos. A Ricardo Caruso Lombardi dando indicaciones. Bueno, pero acá está la vieja discusión que tenemos siempre, que son los méritos del equipo que metió cuatro goles y que jugó un fútbol pulsante, profundo, seguro, y eso también. Alejo, la semana pasada era Bayern Múnich, argentino. Lo planteaban como el ganador de... Nadie dijo... Pero perdóname, ha juntado 13 puntos en el carrera. Ahí está Guillermo. ¿Vos qué cuánto tiene? 12. Ah, y argentino. Bueno, entonces vos, pero vos estás argentinizando los equipos. Vos estás a argentinizando. Lo año pasado, la semana pasada, era el equipo untero. Jugar dominando a Triverio y Bollero fue al argentino y yo. Boca tiene un plantel que juega a Gago y juega a la selección argentina. Atención a esta jugada y le pregunto a todos, porque termina siendo polémica. Empezaba el segundo tiempo, corrían cinco minutos aproximadamente, y la pregunta es si hay penal sobre Rodrigo Gómez. Ahí. Para mí es penal. ¿No se detiene encima? Sí, se detiene. Sí, acá lo vemos. Sigamos al defensor. Sigamos al defensor. Sí, penal. Es penal. Se lo dio a apuesto. Se lo hacen a Maxi Rodríguez, cobran penales. No, no lo comanía. Y si se lo hacen y llegan a ser a Teo Gutiérrez... No, a Teo Gutiérrez lo deporta. Lo deporta. El segundo de la Luz. Lo deporta. Le meten un arma en el bolso. El centro de Somoza, la bajada de pecho salteado se iba y le pegaba fuerte, ¿eh? Para que Miguel Leone no pueda hacer nada. Vos aclará que la Luz juega sin doble cinco, a pesar del chavo, ¿no? El debate de ustedes, de jugar con o sin enganche, me parece maravilloso, porque lo van a sostener año tras año. Un equipo en el mundo juega con o sin enganche. Juega con un organizador, pero... El tercero, de Lanús. Esto es una goleada del centro de la Grecia de Santiago Silva para Lautaro Costa. Una serie de pases, entra Somoza por el centro de la Luz. Y le pega con una gran velocidad, ¿eh? Los tres de Boca. Una furia única, Margarina. Furia única, me encanta. Fue un golazo. Ustedes me decían, no, jugar en Lanús no me voy a jugar en Boca. Fue un golazo, ¿eh? Ahora, la plantilla de Lanús. Cuarto de Lanús. Mirá, Melano, que tranquilo. Ay, la defensa de Argentinos que se equivoca ya a esa altura. Le queda a Jorge Pereira Díaz, que la tira por abajo, el centro del área para Lucas Melano. No fue el equipo siempre, tuvo un mal partido. Son esos partidos malos que uno tiene siempre de campeonato. En mérito de Lanús también, nos tocó perder y perdimos bien, perdimos muy bien. Creo que hoy jugamos muy bien, desde el primer minuto hasta el último. Fuimos superiores y lo tuvimos en el resultado. ¿Cuándo como hoy puede pelear Lanús? Todavía muy temprano, después de la mitad del torneo, un poquito más te digo.